Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES Os voy a contar cual va a ser mi próximo móvil Los 5 puntos por que comprarse este teléfono Nokia 3310 Versión 2017 Va a ser mi próximo móvil Y os voy a contar en 5 puntos por que comprarse el Nokia 3310 Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno, vamos a empezar por el aspecto físico Nokia, la versión 2017 17 años después del original Nokia 3310 ha sacado este terminal Con 4 colores, este azul oscuro Un rojo, un amarillo y un gris Los que más me gustan Para mi día a día Serían este azul y el gris Pero luego tienes colores muy divertidos como el amarillo Y el rojo que son tipo así glossy Que son colores muchísimo más divertidos Cambia, cambia la La forma de ser del Nokia original Porque tenemos una pantalla de 2,4 pulgadas En color Es una pantalla Apple LED Tienen los típicos botones físicos Que tenía la original de Nokia Pero por ejemplo aquí se le incluye una cámara Y un flash Que la original Nokia 3310 no lo tendría Parte superior tenemos el puerto micro USB Para hacer la carga, la carga de la batería Y en la parte inferior tenemos El puerto de auriculares Que vienen incluidos unos auriculares Que se escuchan bastante bien Para el precio que tienen Para el tamaño del precio que tienen Se escuchan bastante bien Que son idénticamente los mismos Que traían el Nokia Lumia 735 Y creo que Lumia, Nokia Lumia 635 Tiene también esos mismos auriculares Son el mismo diseño El mismo formato Y se escuchan prácticamente igual El agarra a la mano El agarra a la mano es muy bueno ¿Por qué? Porque es un teléfono compacto Muy pequeño Venimos de smartphone De 5 pulgadas 4,7 ya es más o menos Como lo mínimo Que es el iPhone Son los Spiracompact No sé si es el formato mínimo Pero sigue siendo un teléfono grande Este es un teléfono que Te lo podrías llevar Y no darte cuenta Que tendrías un teléfono en el bolsillo Un teléfono que es bastante compacto Pesa muy muy poquito Y la verdad es que está muy bien La verdad es que yo me lo bajé ayer Estuve haciendo unas cuantas pruebas Vamos a bajar a la calle Hice unas cuantas llamadas Y dije Es espectacular De hecho grabé un podcast Te voy a dejar en la descripción Un podcast con el micrófono De este Nokia 3310 No es el mejor audio del mundo Pero se te escucha perfectamente Y se escucha perfectamente Todo lo que quiero decir O sea No es que tengamos el mejor sonido del mundo Pero es para las llamadas Está perfectamente Las llamadas Al tener tecnología 2G Como que no tienes interferencias De 4G, 3G Están solo basando en llamadas Yo hice una llamada de prueba Y luego una llamada de prueba Con el altavoz Prácticamente es como si estuviera llamando Desde un teléfono de casa De un teléfono fijo Se escuchaba perfectamente Es más Yo a la otra persona Lo escuchaba como ruidos de fondo Ruidos de fondo De las personas que están al lado O sea que Estaban muy muy bien El tema de llamadas Cumple perfectamente ¿Para qué sirve este teléfono? Bueno Aparte de llamar Y para estar llamando Y pedir mensajes de texto Sirve para varias cosas más Que son los 5 puntos Por los que yo Me quiero comprar este teléfono Y es porque Yo estaba buscando Desde esa diciendo Yo quiero A veces quiero salir a la calle Pero quiero irme con mi MP3 Escuchando mi música tranquilamente O escuchar la radio Y siempre al final saco el móvil Y que si Whatsapp Que si Twitter Que si Instagram Estoy como desconectado Entonces yo lo que quiero es Salir a la calle Escuchar mi música Y ir a dar una vuelta Y si me llamo Pues si pasa alguna cosa Que me llamen al teléfono móvil Entonces eso es lo que yo quería Y estaba mirando MP3 Pero ya miraba MP3 Y que si dirían que si Twitter O estaba mirando un iPod Y entonces ya tendría que si Redes sociales O tendría algunas aplicaciones Entonces como que Me desenfoco Lo que quiero es Música Para salir en la calle Y que si tengo alguna llamada Me llame Entonces este es El teléfono perfecto Voy a decir 5 puntos Muy importante Estos 5 puntos Van unidos A una tarjeta microSD De 32GB De 16 y de 8GB ¿Por qué? Porque la memoria interna De este teléfono Es de 16MB No GB Entonces claro A las 5 fotos Se ha llenado la memoria Al vídeo de 10 segundos Se ha llenado la memoria Entonces Hay que meter una tarjeta microSD De 8GB Que vale 8€ De 16 De 32GB Una vez que tú hagas esto Es cuando te puedo dar Los 5 puntos Por qué compras este terminal Punto número 1 El punto número 1 Es porque tiene reproductor de MP3 A los que me digan Ya pero es que muchos Terminales tienen reproductor de MP3 Si muchos tienen Pero tienen este tamaño Tienen la duración de esta batería Tiene esta forma Compacta Y claro Si tienen Android Ya a mi no me serviría Porque ya estoy liado Con redes sociales WhatsApp y tal Yo necesito que un teléfono No tenga Android Para desconectar completamente Punto número 1 Que puedo escuchar música Por cierto Más de 50 horas de música No es Si que esto lo tiene Android Ya Android ¿Cuántas veces? Ponte a escuchar música Con un teléfono de Android Por muy barato que sea 8 horas Se te tiene que apagar la batería 50 horas de música ininterrumpida Punto número 2 Tiempos muertos y juegos Tienes el típico Snake Del clásico original Tiene una versión renovada Que es de color Tienes el uno de diamantes Tienes el Alpha 6 Y luego tienes para descargarte juegos Porque tiene condición Internet 2G Pero condición internet Tienes para descargarte algunos juegos O sea que En los típicos tiempos muertos Puedes ir en el metro Puedes ir jugando algún jueguecillo Para los que me digan Que con un teléfono Android Este precio se puede hacer A ver Ahora mismo yo Prácticamente Casi todos los juegos Que estoy jugando de Android Aunque sean casuales Necesitan conexión a internet El Mario Ram por ejemplo Está muy bien Pero si no tienes internet No funciona el juego O sea Está todo como basado en internet Y esto es para no Desconectar de internet O sea Tiempos muertos Alguna nota que me quiero grabar O sea Está muy muy bien Para ese tiempo Para tiempos muertos Punto número 3 Radio FM Puedes ir escuchando la radio FM Porque esto que haría Tú dices Bueno es que no me he bajado música O no tengo música En la tarjeta microSD Entonces no No tengo música Radio FM Puedes escuchar las emisiones de radio 39 horas de emisiones de música O sea No es una hora Dos horas No no 39 horas ininterrumpidas De la radio Punto número 4 Cámara de fotos Y cámara de vídeo con flash Para los que también me digáis Es que yo tengo un teléfono De 40 o 50 euros Con Android Que tiene cámara de fotos Muy bien Ponte a hacer fotos A ver cuánto te dura la batería Si es que el plus de esto es la batería Que sí Que sí Que son 2 megapíxeles de cámara A ver Todas las fotos que tengáis En vuestras casas Imprimidas En este tamaño Que es el tamaño estándar de fotos Eso Son 2 megapíxeles Ese tamaño Son 2 megapíxeles Con 2 megapíxeles Dieras esa foto ¿Es la mejor cámara del mundo? No es la mejor cámara del mundo Es una cámara Específicamente Para lo que vale Hacer una foto específica Hacer un vídeo específico Y está bastante bien Modo selfie Es que no se puede hacer un selfie Tú te das la vuelta Este teléfono Y tiene tanta apertura Que no hace falta Que tengas el teléfono así O sea, así Tú tienes el teléfono así Y te funciona perfectamente Voy a poner un vídeo Grabado con este Nokia Y las fotografías Para que veáis Que están bastante bien Esto es una prueba de vídeo Grabado con el Nokia 3310 No sé cuántos fotogramas Están grabando Pero bueno Yo en la pantalla Lo veo por lo menos bien Hacer un pequeño vídeo No está mal Ya grabarme Como si esperábamos los selfies Lo que me gusta mucho Es que tiene como mucho angular ¿Vale? Esto de que Tienes que atirar Porque no tienes la pantalla No tienes que atirar nada Te ve la cara completa O sea, no tienes ningún problema Y así en que me vean Que sea a control Que tal se vería Y el audio Que tal se ve Pero Tiene muy buena pinta Luego en la calle Grabaré más planos A ver qué tal funciona Y punto número 5 Y punto final Es que Tienes bastante cosillas Como por ejemplo Tienes un editor de notas Para escribir algunas notas Tienes un editor de voz O sea, puedes grabar la voz Tienes unos conversores Pesos a libras Centímetros a pulgadas Tienes como unos cuantos conversores También puedes hacer El conversor de moneda Grabar por ejemplo A cuánto está el euro Y a cuánto está el peso mexicano O cuánto está El peso argentino Y hacer esas conversiones O sea Tienes como Un poquito De unas cuantas herramientas Que estamos haciendo bien También contamos con internet Internet 2G Con un navegador Que traen ellos 2G Para ver yo que sé Alguna noticia Alguna página web Pero Tienes internet Que yo le quitaría el internet Porque entonces Ya está pasado el internet No Yo este teléfono Le quitaría el internet Para que sea totalmente desconectado Es Hago lo que quiero hacer Con el teléfono Sin tener que estar Que si Twitter Que si Instagram Que si Facebook Que si me llega la notificación Que si Whatsapp Que si todo eso En conclusión ¿Hay teléfonos De este precio Con mejor pantalla Mejor cámara Eso? Si ¿Con mejor batería? Imposible Que te dé la asignación De Tengo Nokia Imposible Que pesen tan poquito Que te desconecte Tanto Tanto como para ir De fin de semana Y desconectar Como para tu día a día Es Yo este teléfono Me lo llevo para el trabajo Porque yo en el trabajo Estoy trabajando No estoy en el trabajo Con Whatsapp Con Twitter Con Instagram No estoy trabajando Y cuando voy en el metro En el tren O voy Dando un paseo O voy en bicicleta Trabajo Tengo mi teléfono Por si alguien me llama Por si pasa alguna cosa Me llaman por teléfono Y tengo pues Un poco hecho de Snape Tengo alguna nota de voz Voy escuchando mi música En EP3 Voy escuchando la radio O sea un teléfono Que para mi es Totalmente perfecto Y recomendable Yo me lo voy a comprar Como móvil personal Yo tengo mi móvil personal Pero voy a comprarme Este teléfono Para esos momentos Es Me bajo a la calle A dar una vuelta Y a escuchar un podcast Me descargo el podcast Me lo meto en mi tajera microSD Y a escuchar O sea para mi es un teléfono Muy digno de usar También para quien va Para que mercado va Niños Tengo un hijo Que tiene 8 Tiene 10 años Me está pidiendo un móvil Porque la gente De su entorno Tiene móvil No, no Tú te vas a tener un móvil Este va a ser el móvil ¿Es que esto no tiene Instagram? Instagram es a partir de 14 años Es que no tiene Facebook Facebook es a partir de 14 años Otra cosa es que tú Falséis la edad Y te metas en Facebook Pero Facebook es a partir de 13 o 14 Instagram por el estilo Quítate por el estilo O sea Tú con 10 años No tienes que tener ni Twitter Ni Instagram Ni nada de eso Tú con 12 No tienes que tener nada de eso Entonces Ese es el teléfono que vas a tener Yo como padre Te quiero llamar Te llamo Tú me quieres llamar Me llamas Yo te quiero mandar un mensaje Te lo mando Tú me quieres mandar un mensaje Me lo mandas Además ahora con las tarifas que hay Los mensajes prácticamente son gratis ¿Quieres escuchar música? Tienes ahí tu música en el MP3 ¿Quieres escuchar la radio? Pues escuchar la radio ¿Quieres hacer alguna fotillo con tus amigos? Te haces una foto con tus amigos Pero ¿Qué pasa con los chavales? Que quieren foto para subirla a Instagram Que con 12 años no se puede tener Instagram Bueno No me quiero poner Casino En plan padre Casino Pero Es que es cierto Es que Instagram y eso No es hasta 13 o 14 años Nokia 3310 Un teléfono que Yo lo cogí Y dije Esto es una auténtica maravilla Vienen próximos Nokias al canal Pero ya los Nokias que tienen Android Como Nokia 3, Nokia 5 y Nokia 6 Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguos en Facebook Síguos en Twitter Hasta luego chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!